Bueno, ¿cómo va señora? Muy bien, qué linda que te queda ¿Te gusta? Vuelvo a mostrarlo Ahí, doy vuelta, a ver, tengo que ver, tengo que ver, tengo que ver, tengo largo Sí, sí, está, está re linda Yo digo, ¿te gusta? Lo hizo ella, le pregunto yo a ella, ¿vos querés cargarlo? No, no, pero está bien, está buena, ¿eh? La propuesta es que estés cómoda, ¿no? Que tengas algo sexy Porque usted, frente, llegás con una remerita sencilla Pero vos fijate la tela, qué linda, ¿no? Sí, sí, brillosita Algodón, sí, que tiene unas liñitas en lame Eso es lo que la hace más fina Decime si para los regalitos de Navidad Me encanta Y son súper, súper económicos A parte me gusta, ¿no? Estoy así de jeans, zapatitos bajos Bien cómoda Bien cómoda para hacer el programa Muy bien, Marisa ¿Y usted está cómoda? Sí, muy cómoda, voy a trabajar A trabajar entonces Gracias, Marisa ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Y bueno, espero que les guste la propuesta, ¿sí? Es algo muy fácil de hacer y lo más importante que es económico Si ustedes tienen que hacer los regalitos en este momento difícil Bueno, podemos hacer, ¿sí? Tan solo con un metro veinte, que es el doble de la tela, tres musculosas, ¿sí? Entonces, bueno, a prestar atención, no se asusten, es fácil Vamos a partir, como siempre les digo, de un rectángulo, en este caso 60 centímetros de largo Por supuesto, el largo ustedes les van a dar el largo que les guste dar Que quieran darle Después tienen el escote delantero Estamos trabajando en el delantero, ¿sí? Tenemos un escote de 11 centímetros Y el hombrito tan solo 5 centímetros Con una bajadita de 1 centímetro, ¿sí? Si la tomamos en el rectángulo, tan solo 1 centímetro de bajada de hombro Tenemos una sisa de 20 centímetros Y como siempre trabajamos en telas de punto Y lo que hacemos, el rectángulo es de 20 centímetros de ancho Entonces, a 15 centímetros le vamos a dar un entaje importante De 1 centímetro y medio Y después terminamos, ¿sí? En los 20 centímetros del rectángulo Esto es el delantero En cuanto a la espalda, acá vienen las piecitas, ¿sí? Que hacen esa abertura tan linda en la espalda Ustedes pueden ver que vamos a tener el mismo ancho 20 centímetros, ¿sí? Y como podemos ver en el costado, llegamos a la sisa Pero después vamos a acabar tan solo 8 centímetros, ¿sí? 8 centímetros Vamos a acabar logrando así esa curva Que nos va a dar esa lágrima, así ese ojito en la espalda Después tenemos el canesú de espalda Que si ustedes pueden ver Después lo vamos a cruzar, ¿sí? Ahora en los pasos a pasos lo van a ver Lo vamos a cruzar en el costado, tan solo 5 centímetros El hombro 5 centímetros Y escote de espalda, 9 centímetros Con una bajada de 3 Por supuesto, después esto va a ir hacia adelante Y es lo que hace que el modelo aún sea más lindo Bueno, los moldes quedan en la producción Y ustedes lo pueden pedir si lo necesitan Entonces, ahora sí vamos a empezar A cómo armamos esta musculosa Si bien yo ahora en este paso voy a trabajar Con colores lisos Para no confundirla en cuanto a los pies Pero después vamos a pasar al rayadito, ¿sí? Ustedes tienen que pedir 60 centímetros de jersey de algodón rayado Sí, con detalles en la M Esa es la forma de pedirlo Nosotros acá tenemos la pieza, ¿sí? Del cuerpo de espalda Y acá tenemos el canesú de espalda ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que lograr el bies Lo que siempre trabajamos en telas de punto ¿Cómo hacemos ese bies? Es muy fácil Se lo vamos a hacer a la curva Parte superior del cuerpo de espalda Y a la base del canesú ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a cortar tiras de 3 centímetros de alto ¿Sí? A lo ancho de la tela De manera que esto se da como trabajamos siempre ¿Cómo vamos a coser esta tira? Derecho sobre el revés de la prenda ¿Sí? Vamos a coser Esto lo pueden hacer Con costura recta Pero la puntada tiene que ser ¿Sí? Mediana Y la tensión del hilo tiene que estar floja Ahora, si usted no lo quiere hacer con recta Porque va a ejercer mucha presión Lo podemos sujetar con un zigzag Una vez que cosemos así al borde Toda, toda la tira ¿Sí? Tenemos que ir estirando muy poquito Levemente esta tira Vamos a doblarla ¿Sí? Yo ahora les muestro cómo va a ir quedando Vamos a doblarla Y de esta manera ¿Sí? La tirita doblamos a la mitad Y llevamos hacia abajo La volcamos hacia abajo Y así vamos logrando ¿Sí? A ver si pueden notar ahí Vamos logrando todo el bies ¿Sí? Es volcarla hacia abajo Doblarla a la mitad Y la volcamos Hacemos un pespuntito bien al borde Esto nos va a ir quedando de esta manera Yo ahora les muestro ¿Sí? Cómo nos va quedando También en la base del canesú Fíjense Yo elegí en rosa ¿Sí? Y de esta manera van a trabajar todo el bies ¿Sí? En lo que es la abertura de espalda Después vamos a superponer Si el canesú Por los costados Al cuerpo Y lo vamos a sujetar esto Con unos pequeños ¿Sí? O sea, unas puntaditas O simplemente lo sujetamos con alfileres Una vez que preparan la espalda así Entonces ahora sí van a unir espalda y delantero por los hombros Pero no por los dos hombros Tan solo vamos a unirla en un solo hombro ¿Por qué? Porque en el otro lo vamos a dejar abierto Una pequeña abertura Vamos a dejar ¿Sí? En lo que es el escote Yo ahora les muestro Ustedes van a sujetar desde la sisa Hacia el escote Tan solo 3 centímetros Se detienen Y van a dejar una pequeña abertura Porque ahí es donde vamos a comenzar a trabajar el bies Desde el escote de espalda En todo el contorno del delantero De la misma manera con el sistema de bies Vamos a abrir esto Y vamos a trabajar ¿Sí? Toda Todo el contorno de sisa Espalda y delantero Yo ahora les muestro ¿Sí? El paso más avanzado Para que se vaya entendiendo un poquito mejor Yo ya acá la tengo Si ustedes pueden notar ¿Sí? Ustedes ven Yo comencé por el escote de espalda con el bies ¿Sí? En todo el contorno del delantero Y ustedes pueden ver Sí que me quedó esa pequeña abertura ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a enfrentar los derechos Y vamos a cerrar ¿Sí? El hombrito Inclusive el bies Entonces A esto ustedes van a ver Que le queda una buena terminación Ponemos el alfilercito Y sujetamos Entonces ustedes pueden ver Que ya nos va a quedar el hombrito Bien cerrado Por supuesto Vamos a recortar el excedente Y vamos a trabajar ¿Sí? Con un zigzag Ustedes pueden ver Que yo ya trabajé las sisas ¿Sí? Tanto delantera como espalda Y ustedes pueden ver ahí Como nos queda bien prolijito Por último ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que hacemos siempre En las prendas de tela a punto Vamos a cerrar los costados Enfrentando los derechos de las telas Y vamos a realizar el dobladillo A dos centímetros Tan solo eso Bueno señores Espero que la propuesta Le haya sido más que útil ¿Sí? Es económica Les vuelvo a decir Entonces Para realizar esta remerita Necesitamos tan solo 60 centímetros Si van a hacer una Si quieren hacer tres Un metro veinte ¿Sí? Ya se da algodón ¿Sí? Con detalles en lame Bueno Ahora sí las dejo Tenemos mucho más en el programa Y vamos con las chicas Son alegrías